La Fórmula, un gran equipo de profesionales que te informarán de todo lo que está ocurriendo en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. La Fórmula. Algunas noticias positivas, porque siempre estamos aquí como que en los chismes, pero bueno, la comunicadora periodista Indira Navarro anunció el lanzamiento de su programa de investigación enigma. Será transmitido los domingos a través de VTV Canal 32 en el grupo de medio Panorama y por las plataformas digitales. Indira Navarro es una periodista dominicana que tiene muchos años de trayectoria, que es corresponsal de Univision desde hace unos años. Más de 10 años. Y tiene una carrera muy bonita y ahora lanza su programa de investigación. Que ha trabajado, para que valga la aclaración, con Nuria Pera y con Alicia Ortega. O sea, que tiene experiencia más. Así es, es una gran periodista dominicana y qué bueno que se estén dando espacio por sí mismas creando un proyecto, porque ya sabemos de su trabajo profesional. Y de su capacidad. Por las diferentes plataformas. Felicidades Indira. Y de verdad, yo desde aquí también desearle lo mejor a Indira Navarro. Es una gran profesional y se merece, ¿verdad? Tener este espacio, así que vamos a respaldarla. Sobre todo porque es una mujer con una calidad profesional que su carrera y su camino al andar dentro de estos medios habla por ella. Así que enhorabuena. Y que siempre dicen que no hay más gente, sí. Sí, siempre hay más gente. Hay muchas personas con talento que se están desarrollando y que están haciendo proyectos para aportar. Hace poco también tuvimos la oportunidad de conocer un proyecto de una joven, Karina Alarcón. Ajá, Karina Alarcón. Que inició el domingo pasado con De Cerca, su segunda temporada. Cuéntanos. Así es, también un proyecto muy bonito donde va a ser entrevista a diferentes personalidades. Y creo que es momento de nosotros utilizar las plataformas, los medios de comunicación para destacar los proyectos positivos, ya que está tan contaminado todo lo que tiene que ver con los medios. Aunque estén no den like ni view a esas noticias, hay que subirlo. Sí, no, y destacarlos. Y destacarlos, porque dentro de estas lindas entrevistas y conversaciones siempre hay, bueno, mira la que trajo ahorita el mismo Moisés Balbuena cuando se reveló y que estoy hablando con Vladimir Dottel hace rato. Estoy preguntándole, porque de verdad son noticias que incluso de parte de la historia también de tanta gente que tiene un lugar dentro de esta industria de manera importante y no de forma negativa. Así que de verdad que enhorabuena por todas ellas y estas profesionales que están levantando el pecho, sacando la cabeza para hacer cosas de calidad. Sí, necesito que los hombres se activen. Sí, bueno, y hablando de hombres, quiero felicitar porque por mi hijo Sebastián, yo todas las noches, cuando yo voy a despedirme de Sebastián, Sebastián está conectado con Clip, que es la plataforma de YouTube de René Castillo. Y por Sebastián me he conectado con esta plataforma, tengo que ver la de Chimbal, este recorrido que él hace en la Casa de los Famosos. Yo me acuerdo que vi la de Luz García, vi la de Chedi, y de verdad que... No, la de Chedi, señores, yo estoy sorprendiendo con la de Chedi. No, yo conocí la Casa de Chedi cuando la inauguró, que tuve el privilegio que ella no me invitara, pero ahora con todas las remodelaciones y todas esas historias, de verdad que es un contenido de calidad. Felicidades a René Castillo, con crisis inmobiliaria, él unió su negocio también con el tema del entretenimiento de manera positiva. Vi también recientemente la entrevista que le hiciera a la doctora Tania Merina, de su apartamento a la casa que está haciendo, es decir, de verdad, felicidades y ellos contando su historia. Y es importante. Felicidades a René Castillo. Porque no todo el mundo, como está esto ahora, no todo el mundo deja que tú entres a su casa, a grabar, y le muestras a la gente cómo es la casa. Eso habla muy bien de que respetan el trabajo de René. Eso habla muy bien. Y felicidades a René. Vamos a traer a René, vamos a traer a René. Sí, un gran profesional, un gran profesional René. Sí, René, nos visitó todos nuestros primeros invitados aquí en la Fórmula Radio. Y de verdad que se merece, de verdad, el respaldo de toda una comunidad, porque de verdad que está haciendo un trabajo de muchísima calidad. Y es, déjame decir, del conductor que tenemos todos los sábados, en aquí se habla español. Es decir, está haciendo un gran trabajo. Sí, ha sido el más estable también. Muy estable. Sí, porque ¿sabes qué pasa? Con René no hay mucho chisme. Porque es lo de chisme. Con René, la única situación que pasó fue con su exesposa, pero que ella siempre tenía... No, y él... La del problema siempre ha sido ella. No, 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 y él lo manejó muy bien porque ha sido un caballero y de verdad que enhorabuena por todo lo lindo que le está pasando a René Castillo. Sí, sí. Así es, chicos. Entonces, hay más informaciones también. Vamos, dale. Voy también a destacar el trabajo que me están enviando. Estamos en las noticias flash de la Fórmula Radio. Y noticias flash y también son positivas. También el lanzamiento del joven dominicano, Javier, me lo acaban de pasar, que es un joven dominicano que está haciendo un gran trabajo, que ha logrado un gran posicionamiento en plataformas como Venezuela, logrando récord en TikTok, con una nueva canción que se llama ¿Qué pelucho? O sea, que qué bueno que también se destaque cuando un dominicano está haciendo un gran trabajo a nivel internacional. O sea, Kenny, hasta aquí las noticias positivas porque la gente siempre quiere ver la sangre. Me gusta esa sección. Así es, Di. ¿Verdad? No, sí, esas noticias flash y positivas. Hay que hacerlo eso. De verdad, no, y que nosotros que todos los días estamos en la calle dándole espaldarazo a muchísimos proyectos, conociendo también nuevos talentos, gente que está apostando tanto en las plataformas digitales como en la radio y la televisión. Así que desde aquí quiero enviarle un gran abrazo a una gran profesional que también el año pasado tuvimos por aquí, que antes de lanzar su canal de televisión nos visitó, nos daba un pormenor. Colombia Alcántara, mi amor, Colombia Alcántara, mi amor, todo el éxito del mundo, el pasado lunes estuve con ella, hoy vi unos pronunciamientos que hizo en su plataforma de Al Tanto, que todos los días está en vivo por un live en vivo que ella hace. Así que todo lo mejor, un canal bellísimo. Ya yo estoy buscando unas ideas para irme a poner Colombia. ¿Quién va para la televisión? Colombia es mi madrina de la televisión. Pero bien. Le encanta. Primicia. ¿Quién va para la televisión? No, no, no. ¿Quién va para la televisión? No, no. Vamos a ver qué hacemos. Nací en la televisión. Nací en la radio y la televisión. Hay otras primicias por ahí. Pero, pues, ¿cuáles otras primicias? No, no, lo que pasa es que Kenny está esperando yo más tiempo, pero vienen primicias. Sí, sí, sí. Para la fórmula radio también. Total. Ah, pero claro. ¿Y en qué horario Kenny estará? ¿Ahora señales? No, no, no. ¿Tal de noche? No, no. Vamos a ver qué se da. Vamos a ver qué se da. Porque tú estás hablando de Kenny, pero tú eres parte de la fórmula radio. No, yo dormí en la televisión. Incluyete, incluyete. Amores, 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 amores. Como hablamos ahorita, lo mío no es la televisión. Amores, amores, pero tú no estás. Es que es otra cosa. No, es que tú lo sientes así, tú te encámoda todos los días. Pero no es lo mío, no es lo mío. Yo te entiendo. Recuerda, pero es que esto es una plataforma diferente. No te asustes. La televisión es otra cosa. Ajá, no te asustes. Imagino a Moisés presentando a un artista. Tú estás loco, eso no es para mí. Sí, Moisés. No te asustes que así será. Mientras tanto, ya tenemos que despedirnos, pero tienes otra información, mi querida Wanderly, o cerramos con esa. Vamos a cerrar con esa información. Kenny, desde ayer está circulando. Yo sé que a la gente le gusta entrarle a los problemas, a las situaciones negativas. Una declaración es que daba Michael Miguel. Michael Miguel tiene una guerra con Santiago Matías, y Santiago Matías tiene una guerra con Michael Miguel. Entonces, en diferentes ocasiones aprovechan conversaciones para lanzarse fuego. Y en este caso, Michael Miguel, en una entrevista que le hiciera Ivana Gravilovic. Sí, Ivana Gravilovic, que está haciendo un gran trabajo. Bueno, mira, ahora mismo está hablando con Esperanza Ceballos, y nada, dice que nos ve ahorita. Ah, perfecto. Que nos ve ahorita. Pues bueno, Kenny, él dijo que le pueden dar 100 millones, y no trabaja con Santiago Matías. No sé por qué viene esa pregunta, entiendo que estaba fuera de lugar, pero le hicieron esa pregunta, y él dijo que ni por todos los millones del mundo. Y es por toda la situación que se ha armado en las redes sociales, entre él y Santiago Matías, que se han dicho cosas muy difíciles a temas que tienen que ver con la justicia. Entonces, ahí esa respuesta... Entienden algo, mira, en este país, supuestamente el censo dijo que somos 10 millones de personas. No somos más, porque 10 millones era el censo anterior. Creo que 10 y pico. 10 y pico, casi 11. Casi 11. De ese 10 millones, hay 8 que no quieren trabajar con él, así que déjense de eso. Olvídense. Pero es que la gente está loca como la gente tiene como que... Vamos a ponerle 7, para que no se vuelvan locos. Sí, un 70%. Así es. La gente cree como que el mundo gira alrededor de ahí, ¿no? Así es. Así es. No hagan molestar a Moisés Falvora, mejor vámonos hasta mañana. Pero sí, lo vi en luminarias, y tengo que decir que el fin de semana vi una entrevista que le hiciera a Ivana, a Lisbec Santos, y se está dando grande, Ivana, con sus entrevistas. Ivana, te amo. De muy... Siempre amada, Ivana. Pronto la vamos a traer para aquí. Sí, sí, tiene esa rubia aquí. Hablé con ella, el viernes pasado nos encontramos por casualidad, y me dijo, ¿y cuándo? Yo para la forma. Me la he declarado de todas las formas. Es verdad. ¿Por qué tú te la has declarado de todas las formas? Creo que estás soltera. Pues yo sé. Ivana está soltera. Lo que pasa es que ustedes saben, las rubias son mi debilidad. Ivana es rubia, es extranjera. ¿Puedo terminar con algo? Tú te lo llevas. Sí, está buenísimo. ¿Puedo terminar con algo? Tú te lo llevas. Ahora presentamos algo. Espérate. ¡Rubia! ¡Moisés! ¡Rubia! ¡Mentiroso! 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 ¡Mentiroso!